porque muchos de ustedes son fanáticos del terror es que ter fire número 4 me parece sí porque ter fire va a salir esta creo que el 11 pero va a ser según según el director ter fire número 4 va a estar se va a hacer se va a hacer se va a hacer el terror 4 va a tener depende según depende qué tan exitoso es número 3 que me parece que ya conozco un montón de gente que ya la quiere ver entonces más que eso se va a seguir que que va a seguir como digamos con un poco del éxito porque es una película que tiene muy bajo budget tiene un el elenco no es no es gente famosa no es cosa así sigue siendo dinero porque los voces está muy bajo creo el último creo que era como 2 millones que hizo la película va a ser como 2 millones para que veas y en verdad hizo 15 creo y mucha gente la vio está me parece que va a tener más más release en en los en en los canales de que digamos de cine va a tener más 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 pantallas para ver y según el director sí sí va a pasar dijo que él sí que sí ya pero según el el director que se es 10 millones que depende que tan bueno tenga la como digamos el éxito de esta pero sabemos que pero ya la está haciendo digamos es lo que quiero decir que ya está confirmada para una cuarta film y ya está en el ya está como digamos ya está filmando partes de esto a dependen lo como el exitoso pero según eso lo que va a pasar y terrify tree va a salir en octubre 11 ahora en latinoamérica no sé si va a salir en octubre 11 también miren miren como digamos las las guías para ver si sale en octubre 11 para ustedes pero vamos a saber que en el tiempo de octubre va a salir el tear fire 3 con el éxodo es con el éxito de este que más que seguro no cree no veo esta película no haciendo dinero no es el acolyte es 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 el revés del acolyte que gastaron 200 ahora que 200 30 millones en esto más que seguro que gastaron 2 millones 3 millones a lo máximo y esto efectos particulares no no usan como si ya no yo soy yo los los payasos lo tengo más miedo que miedo por eso ni estoy mirando la pantalla por si acaso aún tienes esa cosa horrible y hasta 33 ya tienes ya tienes a la gente con miedo no 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 hay que decir nada ahí está ya ves ya ves ya la ya ya tienes el éxito en el miedo sin sin hacer nada porque casca ya está ya está con miedo ya está